¿Sabes qué iréis? Yo creo que sí debemos de hablar de lo que pasó anoche. Pero tú dijiste que lo olvidara, que fue culpa del alcohol. Pero hoy cuando me desperté sentí algo raro. Y ahorita que te veo lo confirmo. No creo que haya sido nomás el alcohol. Porque anoche cuando te besé sentí como... Bueno, cuando te agarré a picoretes sentí algo que en serio no había sentido antes. Hazte cuenta que es como... Que es como si me hubiera caído un rayo. Pero en vez de echar a buscarme, me inyectó vida. ¿De verdad, nene? Sí. Tu imagen se me metió a la cabeza como el relleno de un bombón. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti. ¿Sientes lo mismo? Lo que siento yo. Sí. Es que cuando tu hermana me daba esos besotes yo como que no sé... Yo no soy plato de segunda mes, ¿eh? No, 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 no. Tuviste tu oportunidad y nada, desaprovechaste eso. Sí. ¿Y ahora? Ahora te aguantas, Matías Escudero. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.